Les voy a contar 5 cosas que no me gustaron de este Acura RDX La número 1, la combinación de colores, la verdad es que negro con color madera, con el color, este color como camello, con el color del aluminio cepillado Creo yo que son, pues son, son bastantes colores y a mi en lo personal, el que pongan negro con colores cafés, no, no, no me gusta Eso no quiere decir que la calidad de los interiores no sea excelente, porque la verdad es que es muy buena La parte número 2 es el color camello en este producto, este es un vehículo demo, ya trae sus 8000 kilómetros, pero por ejemplo aquí, aquí pues ya se ve, ya se ve sucio Ya, o sea, y a mi esa parte de que tengamos que estarle dando limpieza y limpieza y limpieza a cuestiones como los interiores, la verdad es que no soy tan fan El número 3, la pantalla no es touch y la manejamos por medio de este, digamos que de este mouse, el cual es un poquito difícil, uno acostumbrarse Y dos, por la posición y como está cóncavo puede ser también que se ensucie, entonces eso la verdad es que a mi no, no me gustó del todo La parte número 4 es el quinto ring, ese ring que no es, no es un ring de aluminio Y el número 5 sin duda alguna es el tema del precio, y no porque esté fuera de precio, sino porque un millón 80 mil pesos para clase media definitivamente es inalcanzable Este ya no es un producto para clase media, sin duda alguna creo yo que es un producto para clase alta Pero eso no quiere decir que Acura no la haya hecho bien en este producto, que para ser honesto, en general a mi si me gustó